En realidad vamos a recibir una autoridad provincial que, bueno, la última vez que tuvimos oportunidad de charlar quedó un compromiso como para venir a la empresa para charlar de algunas necesidades puntuales de nuestra industria y la industria en general, ¿no? De la localidad, así que vamos a recibir hoy al señor Jorge Gen, que es el vicegobernador electo de la provincia. Bien, un poco el acompañamiento, el apoyo que desde la provincia y también desde la comuna local se está brindando a la empresa. Sí, en realidad venimos trabajando con el Estado tanto comunal como provincial desde los inicios de la empresa y, bueno, siguiendo un poco la línea, más allá de que hubo cambio de autoridades, la empresa de alguna manera busca hacer alianzas con el Estado que es un poco la función tanto de la empresa como de la parte estatal que hay para poder progresar la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como empresa teniendo en cuenta los mercados a nivel provincial, nacional? Bueno, la verdad que venimos con... Fue un muy buen año para nosotros, con mucho esfuerzo de parte de todo el equipo de trabajo, ¿no? Desde la parte comercial a la parte de producción y, bueno, con muchas expectativas para los años venideros y, bueno, esperemos que se vayan dando, ¿no? Seguramente hay proyectos que se fueron concretando en estos últimos tiempos y hay algunos que están programados a futuro. Sí, hay proyectos a nivel con creaciones con clientes y algún proyecto ya de expansión de la empresa como para dar unos pasos, digamos, a futuro que justamente de algunas cosas de esas vamos a estar hablando hoy con Carlos. ¿Cuáles son las expectativas a nivel internacional? Sí, estamos exportando desde el año 2008, creciendo en países limítrofes prácticamente en nuestro mercado y, bueno, con algunas exposiciones en países como Perú que estuvimos participando hace poco, además, dando los primeros pasos. Así que, bueno, fue creciendo nuestro volumen de negocios en el mercado externo, originalmente dependíamos mucho del mercado local, que no lo descuidamos porque tratamos de tener, digamos, balanceado el tema de ventas y, bueno, seguir como venimos, con la línea que venimos, ¿no? Estas cuestiones de nuestra economía, de la economía de nuestro país ¿alteran de algún modo el desarrollo normal de la empresa? Mira, fue un impacto en la crisis del 2008-2009 que para muchas empresas fue un impacto muy fuerte para nosotros hubo una pequeña reducción, digamos, de perspectivas comerciales, pero no fue, digamos, un impacto que te puedo decir que cambió el rumbo de la empresa, digamos, ¿no? Sí, seguramente es un orgullo recibir nuevamente a Jorge Gen, futuro vicegobernador, a partir de 10 de diciembre próximo. Vamos a contar con él en la vicegobernación de la provincia y, bueno, hoy visitando nuestra localidad, puntualmente una empresa muy importante de San Carlos Sur donde trabajan más de 20 personas en forma directa y otras muchas personas dependen indirectamente de esta empresa. Realmente es un orgullo que un funcionario público quiere informarse e interiorizarse de la situación de las empresas en el interior de la provincia. ¿De qué manera el gobierno local contribuye, ayuda en las necesidades en cuanto al sector industrial? Bueno, son muchas las ayudas que por ahí estamos haciendo en cuanto a gestión, apoyándolos en las gestiones, por ahí gestionando para los microemprendimientos subsidios o créditos, el acceso a créditos también para los microemprendedores y puntualmente para pymes también apoyándolos y brindándoles información de los créditos o microcréditos que hay para pymes a nivel provincial o de las diferentes instituciones que realizan préstamos. Es importante destacar que esta empresa nació como microemprendimiento. Sí, 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 es muy importante que nació aquí en San Carlos Sur humildemente con dos o tres personas trabajando y, bueno, hoy ya tienen más de 20 empleados aquí en la planta en San Carlos Sur, una planta nueva que recién nos contaba uno de los dueños que la van a ampliar y tienen en sus proyectos comenzar con una ampliación a partir del año que viene, así que realmente muy contentos como comuna de San Carlos Sur de contar con esta importante empresa aquí en San Carlos Sur que da trabajo a muchísima gente de la localidad y de localidades vecinas que se acercan hasta aquí a trabajar. Sobre todo destacar que hay muchísima gente joven que está trabajando aquí. Sí, 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 el promedio de edad no debe llegar a 40. Son todos los muchachos muy jóvenes, se nota que tienen muchas ganas de trabajar y se nota el esfuerzo de ellos para lograr que las máquinas que están vendiendo todos los años van mejorando en cuanto a calidad y en eficiencia en los tiempos de producción.